Música 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 Vamos a desabar Vamos aí Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así fue, bueno, el hacer a su contumbre, ¿no? Gracias. Acompañanos, Maciel. ¿Cuánto te tardaste, Maciel, en preparar ese baile? ¿Te pareció bonita? Sí, tan simpático. ¿Te juro que te gustó? Sí, claro que sí. ¿A ustedes, chicos, les gustó mi baile? Ahora sí, ya se me pasaron los nervios. Y ahora sí. Ah, ya está, ya está, tranquila, más suelta. Las instituciones educativas. Bueno, es una problemática que ya se viene viendo más de todo desde el año pasado. Y debemos acabar de una vez con eso, ¿cómo? Sí, por favor, silencio. Debemos acabar de una vez con eso, ¿cómo? Con nuestros principios, demostrando los valores que se tienen en el colegio. Siendo unidas sobre todo. Gracias, chicos. Gracias a ti, Maciel. Muy bien. We are young.